¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¡Dios! ¡Páranos! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¿Qué me estás contando? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. No, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde va. Creo que está en el refugio. ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre vigía. Matt, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? De puta madre. ¡Allá vamos! ¡Mira! ¡Punto para Maddie, Emilie! Oh, está vivo. Siento que no te hayan encontrado, Beth. ¿Qué pasa? ¿Quién es pico? Guarda, busquen el condado de Talbot. Cambio. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, si estás ahí, di algo. Por favor, ayuda. Cambio y corto. ¡Mierda! ¡Dios, menos mal! Por favor, necesitamos ayuda. ¿Hola? ¿Alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardaboscas del condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable clara y pausadamente. Cambio. Por favor, por favor, ayúdenos. Oh, Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood. Y hay un psicópata. Si me está oyendo, por favor, repita el mensaje. No consigo entender lo que dice el cambio. ¡Ayuda, por favor! Hola. Puede identificarse, por favor. Cambio. Oh, Dios mío, vale. Soy... Mi nombre es Emily. ¿Hola? No logro entenderla. Por favor, repita el mensaje. Cambio. Estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de esquí. Hay un asesino que nos persigue y ha matado a uno de nuestros amigos. ¡Oh, Dios! Por favor, tienen que ayudarnos. Se ha activado el sensor de movimiento. Seré un puto cierre. ¿La recibo? Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscar los encuentros de la máquina de la herramienta. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo es eso? Al amanecer, lo antes posible. No, está en el amanecer... Cambio. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Cambio, por mí. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahora! ¡Mierda! ¡No te formas! ¡Dios mío! ¡Los míos! ¡Armely! ¡Armely! ¡No te! ¡Ahora, Juan! ¡Tuy rota! ¡Panor! ¡Repita el mensaje! ¡Mierda! ¡Más cargas...! ¡Mierda! ¡Aaaaah! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Mad! ¡Oh, Dios! ¡Mad! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Esto está bastante inestable! ¡Mad! ¡Tienes que hacer algo ya! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Límítate a sacarme de aquí! Emily, estás molesta, pero debes tranquilizarte Todo saldrá bien ¡No! ¡Deja de hablar! ¡No puedo más! ¡Para ya! De gritarme y déjame solucionar esto ¿Vale? No para tú, porque pones en entredicho cada cosa que digo Estoy hasta las narices Lo que tú digas, princesa Ahora, por favor, ¿podrías sacarme de esta puñetera torre? Por favor, por favor, por favor, ¡mátate algo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Mierda! ¡Calma, calma! ¡No quiero que se derrumbe! ¡No quiero que se derrumbe! ¡No quiero que se derrumbe! ¡Emily! ¡No quiero que se derrumbe! ¡No quiero que se derrumbe! ¡Emily! ¡Emily! ¡No! ¡No! ¡Argo! 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 ¡Fuera! ¡No estaba arriba! No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto! ¿Has visto eso? ¡Joder! ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Chris! ¿Qué? Chris, quería decirte que lo que ha pasado en el cobertizo. Sé muy bien lo duro que ha sido. Yo ser a tu amigo. Déjalo, Ashley. No, quiero decir... Gracias. Gracias por salvarme la vida. ¿As, qué iba a hacer yo? No podía permitir que te pasase nada. No podía. ¿As, estás bien? Sí, es que... Sé que... Yo si tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya, pero Dios mío! ¡Ashley! ¡Basta! ¿Vale? Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido. ¡Chris! ¡Encontraremos a Sam! ¡Pero caen narices! ¡Esto no es nada bueno! ¡Un momento! ¿Has visto eso? ¿Ver el qué? ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? ¡Era algo translúcido! ¡Como un fantasma! ¡Oh, Dios! ¡Va, en serio! ¿Por qué no me crees? ¿He dicho que lo he visto? ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. ¡No te equivocas! ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Chris! Vale, vale. Puede que... Tal vez... Hayas visto algo. No... No perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. Y si... Nos reunimos con los demás. Y... Y si Sam nos necesita. Y si tiene problemas. ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas, velas que se apagan sin más, ahora ese espectro o lo que sea. Ashley, me parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad. No me digas que no viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado. ¿Y si estamos imaginando cosas? No me estoy imaginando cosas. Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. Oh, Chris, lo sé, lo sé. ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam. ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta. No digas eso. Por favor, Chris. No tiene pomo. Sin salida. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Crees, Crees, Crees, el fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? No. ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima. Has, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Yoshi. ¿Estás prestando atención? ¡Lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¿Espera qué? ¡O tal vez a ver! Joder, ¿as crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? No sé, quizás. Pues no, porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale. ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? ¡No lo sé! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Vaya, eso es...! ¿Lo ves? ¡Eso es...! ¡Sí, lo ves! No sé, yo... 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 yo solo... ¡Esto es de locos! Chris, nos indica el camino. ¡Oh! Esto es increíble. Siento como si el fantasma quisiera que viera esto. ¿Por qué? ¿El qué? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, Chris! ¡Se ve por las ventanas! ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! ¡Es toda una escena con muñecas y cosas! ¿Sí? ¡Mira! ¡Cómo esta llave! ¿Qué te había dicho? ¡El fantasma nos está ayudando! Espera, 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 espera. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos esperando a Hana. El año pasado. Pero es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No, tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hana y a Ben. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. ¿Es el diario de Hana? Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas y, oh, Dios mío, Mike. Me hace tanta ilusión estar con él. No puedo leerlo. Es muy triste, Chris. ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. Venía de allí. ¿Qué ha sido eso, Chris? ¿Qué ha sido eso, Chris? ¿Qué ha sido eso, Chris? Nada. Pero si lo has visto, Chris. En serio. He visto algo. Pero ¿dónde se ha metido? Eh, mira esto. No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira. Una bombilla está marcada. Tiene mucha potencia. ¿Cuándo creía que esto no podía dar más miedo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. Chris. No sé si quiero seguir adelante. Pero... ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hana. Sí, ya sabes, lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas. La gente no se burla de mí. En tu cara. ¿Qué? Chris. La hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Sabes qué? Paso. Ash... No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Ashley, lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. ¡Qué puto asco! Venga, Ashley. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla. Quiero irme de aquí. No, hay que encontrar a Sam. Vamos. Chris, todo esto me está dando muy mala espina. ¿El qué? No me saco de la cabeza que los periódicos falsos tienen algo que ver con el tipo que mató a Josh. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Que todo esto es un montaje o algo así? Sí, pero ¿cómo? Es que casi tiene sentido, pero creo que estamos pasando algo por alto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues sí, seguro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tiene que ser una broma! ¡Qué asco! Pues, no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película gore o algo así. ¡Míranos! ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! ¡Míranos! 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 ¿Qué has volcado tanto? ¿Mat? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es terrible. Me siento peor. Parece que lo pasabas genial. Esa es la peor parte, ¿no? Le gastábamos una broma. Debía ser divertido. Sí. No quiero volver a ver este video. Mike. ¡Oh, Chris, 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 Chris! ¿Qué está pasando? As, As, cálmate, ¿vale? No lo aguanto más. Fantasmas, esos videos, cosas flotando por ahí. Solo cálmate, escúchame por un momento. ¿Qué, qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy muerta de miedo. ¡Ay, alguien intentando volvernos locos! Piénsalo bien, los fantasmas no usan cámaras de video, no juegan con la gente. Pues, ¿quién ha montado esto? De verdad, necesito saberlo. No lo sé. Supongo que la misma persona que te ató a ti y mató a Josh. Oh, claro. Es la misma persona que tiene a Sam ahora mismo. Puede ser que sí. Ojalá no fuese así. Oh, joder. Mira eso. ¿Sangre? Debe de ser de Sam. A ver si puedo abrir esto. Ya está, pero... ¿Cómo pesa esta mierda? Ten cuidado. Tienes que entrar, As, no aguanto más. ¡Vamos! ¡Bres! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿As, estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. Pongámonos en marcha, ¡ya! Vale. Tienes razón, ya voy. Gracias a Dios. Pensaba que eso me aplastaría. Vamos. No lo entiendo. ¿Por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? Está helado. Solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza, As. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡Oh, Chris! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Sam! ¡Sam! ¡Esto... ¡Mierda! No lo entiendo. ¿Es un maniquí? Ya, claro, ya lo veo. ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué vestirían a un maniquí como Sam? ¡Chris, no lo sé y me estoy asustando! ¿Dónde está Sam? ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¡Vive! ¡Y aprende! ¡Oh, cabeza, joder! ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¡As! ¡As! ¡Joder, As! ¿Pero qué te ha hecho? Creo que me golpeó. ¡Joder! Voy a reventarle la puta cara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es él. ¡No, Chris! ¡Cris es el tipo que mató a Josh! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Aún no estoy preparada para morir! Nadie va a morir hoy. Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde. Chris, ya no importa. Donterías, solo dímelo. Siempre estamos evitando el tema. ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. No lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debí decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashley, te juro que en cuanto salgamos... ¡Oh, Dios! ¡Basta esa carretera! ¡No te dejaré morir! Hola, mis pequeños sujetos de pruebas. ¡No lo tengo! ¡Mierda! ¡Mierda! No lo tengas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. Para, espera. No puedes hacerlo, Chris. Debería ser yo. Tú has elegido salvarme, Ash. ¡Pare! Deja que sea yo quien elija ahora. Déjame salvarte. Quiero que esto sea lo último que haga en la vida. Chris, por favor. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! Te has pasado de la raya. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que... ¿Este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¡Estás mal de la puta cabeza! ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¡Sicópata! ¡Sicópata! ¡Vaya, qué raro es esto! ¡Eh! ¡Vale, chico! ¿Hola? ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya. ¿Hola? ¡Por favor, necesitamos ayuda! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Emily! ¡Emily! ¡No! ¡Lárgo! ¡No! ¡No! ¡Joder! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿De qué iba esa? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?